La organización no gubernamental Oxfam International reveló que en América Latina y el Caribe, 20% de la población concentra 83% de la riqueza, con 104.000 millonarios a la fecha, respecto de las 27 personas que había en el año 2000. A ese dato se agrega que cifras del 2019, en las que afirman que 66 millones de personas, 10.7% de la población latinoamericana y caribeña, vivía en extrema pobreza, con apoyo de datos de la Comisión Económica para América Latina. Estos datos figuran en la actualización de la información sobre la relación entre millonarios y el resto de la sociedad a nivel mundial, donde 2.153 millonarios tienen más riqueza que 4.600 millones de personas. En la última década, el número de millonarios se ha duplicado, por lo que se necesitan políticas contra la desigualdad, aunque muy pocos gobiernos se han comprometido a adoptarlas. El estudio acusa que el actual modelo es sexista y profundiza la crisis de desigualdad, pues permite a la élite acumular vastas fortunas, especialmente a costa de las mujeres y niñas en situación de pobreza. Otros datos que revela el trabajo de Oxfam señala que, en América Latina y el Caribe, 49% de las mujeres con trabajo ganan menos del salario mínimo mensual de su país. Agrega que los impuestos aplicados a las personas y empresas más ricas son extremadamente bajos, por lo que no generan ingresos suficientes para aliviar el trabajo de cuidados. ¡Gracias! ¡Gracias!